Hola a todos, bienvenidos al canal de MemorivalTV. Bien, en el video de hoy os queremos hablar de fundas para móvil, en concreto os vamos a hablar de las fundas de Casemate, fabricante americano Casemate, para fundas para el iPhone 4, ¿vale? Si bien este fabricante dispone de muchísimos tipos de fundas, de muchas gamas, nosotros nos vamos a centrar en la gama Berliter, que es la gama más vendida y a nuestro juicio la que más nos gusta para llevar nuestro móvil muy bien protegido y lo que es también muy importante es sin renunciar al diseño y la línea que puede tener nuestro teléfono móvil, ¿vale? Es una pena que en ciertos móviles, como puede ser el iPhone, como pueden ser móviles HTC, pues tengamos que llevarlos en fundas que realmente no se vean, ¿no? Entonces lo que ha hecho Casemate es hacer unas fundas de muy buena calidad, muy resistentes, un plástico de TRP, muy flexible y resistente y robusto y también los ha hecho, bueno, pues la gama Berliter, es la gama tipo slim, en la cual encaja como un guante a nuestro móvil y permite mantener la estética del mismo, ¿vale? Deciros que es muy importante que las fundas Casemate son de mucha calidad y incorporan también un protector de pantalla que nos permitirá, bueno, pues ponerlo en la pantalla de nuestro dispositivo para evitar rayaduras, roces, etcétera, ¿vale? Son protectores también de muy buena calidad, llevan tres capas, como lo veremos y bueno, pues su colocación también es muy fácil, ¿vale? Bien, deciros que en el caso de las fundas Berliter para el iPhone 4 de Casemate, pues disponemos de muchos colores, nosotros hemos traído unos pocos para que más o menos veáis cómo son y bueno, pues lo que vamos a hacer es, por ejemplo, esta es la funda de color negro, vamos a abrirla para que veáis un poco cómo son, ¿vale? Bien, pues lo que nos vamos a encontrar en la funda Casemate, modelo Berliter, es la funda en sí, ¿vale? Y bueno, pues un pequeño pack donde nos encontramos con una tarjeta, una tarjeta que nos permitirá colocar el protector de pantalla un paño de microfibra que nos permitirá limpiar la pantalla antes de colocar el protector y el protector en sí, ¿vale? Con lo cual tenemos por un lado la funda, lo bueno de estas fundas nos ha sorprendido mucho es la elasticidad que tienen, ¿vale? Fijaros, son muy, muy, muy elásticas y realmente son muy sólidas, ¿vale? El tacto es sólido y aparte tiene un tacto muy agradable, ¿vale? Y bueno, pues realmente deciros que la colocación de la funda es realmente muy fácil, ¿no? Simplemente colocamos donde están los botones, en la abertura, colocamos así, fijaros, ¿vale? Y bien, pues solo falta deslizarlo, ya lo tenemos. Tenemos la funda totalmente colocada y fijaros que realmente al ser de tipo slim, pues mantiene perfectamente la estética de nuestro móvil, ¿eh? En este caso de iPhone 4, pues realmente como os decimos antes, es una pena el llevarlo en fundas, bueno, en las que no se vean o, en fin. En esas fundas lo bueno es que son muy robustas, agradable al tacto, de tipo slim, tenemos todos nuestros botones, interfaces de carga, etcétera, libres, ¿vale? Incluso el logo de Apple se ve perfectamente, ha hecho una lectura para ello. Y bueno, pues junto con la funda y el protector de pantalla que se incluye en todas las fundas veridas de Casemate, pues podremos tener, bueno, pues lo que es nuestro móvil perfectamente protegido y bueno, pues perfectamente protegido, como decimos. Y bueno, pues que veis que mantiene la estética del teléfono y bueno, pues fijaros como queda, ¿eh? Este tipo slim, evidentemente ni se suelta ni nada, o sea, encaja perfectamente. Y realmente pues son fundas realmente que nos asombró su calidad y por eso decidimos traerlas, ¿vale? Porque realmente es que son, nos han cometido bastante. ¿Veis? Queda perfectamente. Bien, a la hora de quitarlo, pues realmente tampoco es muy complicado, simplemente podemos meter, pues, una, nuestros dedos o la uña un poco a forma de palanca. ¿Veis? Sale un poquito. ¿Vale? Y ahora, bueno. Tenemos el teléfono y la funda fuera. Bien, pues, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, enseñamos rápidamente, por ejemplo, los otros colores que hemos traído. Este es el color Metallic Silver, es un color metalizado, ¿vale? Tipo espejo. Color pink, que realmente es rosa, pero realmente es un color fucsia, ¿eh? Muy bonito. El color blanco, para los que estaban esperando el iPhone 4 en blanco, que igual ya no sale, pues bueno, esta es una opción, ¿no? Para poder llevar por lo menos la parte de atrás en blanco, ¿vale? Y bueno, personalmente, esta es la que a mí más me gusta. Es el modelo Crystal, el modelo Clear. Es el modelo transparente. Vamos a sacarlo para que lo veáis. Bien, a mí lo que realmente me gusta de este modelo es que, fijaros que la calidad es la misma, son muy flexibles. Lo que me gusta realmente es que al ser transparente, pues, digamos que mantiene la estética inicial del iPhone 4, en este caso, pues también la parte de atrás, como veis, respetando pues toda la estética de este dispositivo, ¿vale? ¿Veis? Es transparente. Todas las fundas, recordamos, Verider, de CaseMate, disponen de protector de pantalla, ¿vale? Que va incluido en lo que es el packaging de venta, junto con una tarjeta para poder colocarlo.